Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Bienvenidos a Historia Misionera, la quinta parte de la historia de Gladys Elbor. Como dijimos en el anterior vídeo, Gladys logró llevar a todos los niños sanos y salvos al orfanato y poco después ella siguió su camino predicando por las aldeas. Pero todo el cansancio y la dureza del viaje la hicieron enfermarse mucho y tuvo que pasar un tiempo en el hospital. Los próximos años de Gladys fueron muy borrosos, como ella decía, pero en cuanto su salud se lo permitió regresó cerca de sus niños, alquiló la parte de atrás de una fábrica y allí vivía con 14 de ellos. Muchos ya habían crecido y eran de gran ayuda para ella. Gladys estaba muy agradecida y podía ver que todo el trabajo que había hecho para Jesús no había sido en vano. Incluso uno de esos niños recibió el llamado de Dios para regresar a Yangchen. Gladys podía ver cómo Dios se ocupaba de todo en su vida y la de su entorno. Los años siguientes los dedicó a predicar el evangelio allí donde Dios la enviaba. También pasó un tiempo entre unos estudiantes refugiados que habían sido expulsados de su ciudad. Allí, en una de sus reuniones de oración, Gladys sintió de ir a las remotas aldeas del noroeste, por las cuales este grupo llevaba años orando. Al llegar a aquel lugar, comenzó a caminar sin saber muy bien hacia dónde dirigirse, simplemente caminando hacia adelante, esperando que Dios atrajera a aquellas personas que deseaba que oyeran su mensaje. Pasados unos días, Gladys y el doctor Juan, un médico cristiano, llegaron a un punto que la gente de aquella zona llamaba el fin del mundo. Decían que más adelante de allí no había nada, incluso los cristianos de ese lugar la dijeron que mejor no siguiera adelante. Pero Gladys, tan determinada como siempre, decidió seguir adelante, pues para eso había llegado hasta allí. Tres largos días estuvieron caminando sin encontrar ni una sola persona, hasta que cansados y hambrientos decidieron dejar sus maletas a un lado y comenzar a orar. Después comenzaron a cantar. El aire puro y transparente de las montañas debió transmitir sus voces muy lejos, porque de repente el doctor Juan se puso en pie. Allí a lo lejos se veía un hombre. Cuando se acercaron, para su sorpresa, descubrieron que era un sacerdote lama tibetano. Gladys sabía poco de ellos, pero si algo sabía era que ellos no hablaban con mujeres y que aunque aparentemente eran hombres buenos y religiosos, por dentro eran supersticiosos y malos. Pero para su sorpresa, el hombre les dijo, hace mucho tiempo que os esperamos para que nos habléis de ese Dios que ama. Allí pasó algo sorprendente y maravilloso. Quinientos monjes lamas esperaban sentados en una habitación en silencio para escuchar lo que aquellos dos visitantes tenían que contar. El doctor Juan comenzó a hablar. Él les contó acerca del niño que nació en un establo en Belén. Luego les habló del salvador que murió en el Calvario. Cuando acabó la reunión, de dos en dos, los lamas se acercaron de noche a la habitación de Gladys y solo hacían esta pregunta. ¿Por qué murió Jesús? ¿Podría explicarme por qué me pudo amar a mí? A los días supo que todo había comenzado con un folleto en el cual estaba escrito Juan 3,16. Dios los había llevado a ellos hasta allí para que aquellos lamas lo conociesen. Espero que hayáis disfrutado esta maravillosa historia. Hasta el próximo vídeo. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.